Súper contento de estar aquí, señora, gracias a todo el mundo por esperar. También queremos shout-out a Chávez de Rópez Colón, si te he hecho un gran trabajo, porque te he hecho un buen trabajo. Quiero que los amantes de la bachata vayan a una buena onda. ¿Quién les gusta la bachata venga? ¿Quién es la mostún bachata? ¿Ostún bachata? Por canciones como esta, hoy en día existen grupos como nosotros. Creo que muchos aquí conocen esta nación, bailando y cantando como nosotros, ¿viste? ¿Quién es la bachata? 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí no lo sabíamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!